Por desgracia, no todo vínculo con una mascota dura toda la vida. Entre 8 y 12 millones de animales ingresan a refugios todos los días, tan solo en Estados Unidos. La Sociedad de Prevención de la Crueldad con los Animales de San Francisco hace todo lo posible por ayudar a los perros y gatos que logran llegar a sus puertas. Los expertos del centro evalúan las condiciones de cada animal y luego prescriben un tratamiento médico o un programa de entrenamiento. El 99% de sus mascotas es adoptado. Mientras que los animales peligrosos o gravemente enfermos son sacrificados, los demás son criados adecuadamente. Aquí no hay jaulas ni barrotes. Solo hay salones de estar. Muchos perros viven en departamentos en Lassie Lane. Los gatos, a su vez, viven en cómodos condominios. Al tratarse de ambientes hogareños, las personas pueden imaginarse mejor su vida con un animal que se convertirá en parte de su familia. La idea es conseguir un equilibrio perfecto, un lazo duradero mientras la mascota siga con vida. Pero sin importar cuánto tiempo llegue a vivir un perro, gato, caballo o conejo, nunca parece suficiente. Dos hectáreas en Hartsdale, Nueva York, son un testigo silente de la fuerza de los vínculos entre humanos y animales, los cuales pueden sobrevivir incluso a la muerte. Este es el más antiguo cementerio de mascotas en funcionamiento en el mundo. Aquí, cien mil mascotas han sido guiadas por sus mejores amigos hacia el descanso eterno. Las personas que vivieron con estos animales y que los quisieron, han tratado de expresar sus sentimientos con palabras. Para Spot, el más querido y sincero amigo que haya tenido. No era el amanecer ni el ocaso, pero era el sol. Lily era muy querida y apreciada. Un niño de cuatro años, cuyo agonizante perro acababa de dormirse, le explicó a sus padres por qué pensaba que las mascotas no vivían tanto tiempo como las personas. Dijo, todos nacemos para poder aprender a llevar una buena vida, para querer a los demás y ser buenos, ¿cierto? Pero los animales ya saben cómo hacerlo y por eso no necesitan vivir tanto. Cada día se crean nuevos vínculos para reemplazar a los que se han perdido para la muerte y cada día miles de mascotas encuentran un nuevo hogar y nuevos corazones. Los regalos que traen consigo son abundantes. ¿Cómo profundiza esta bondad? Nosotros hemos escuchado que es un problema de salud, y es emocionalmente beneficio, y es psicólogicamente beneficio, pero yo diría que es, en realidad, espiritualmente beneficio. Y es un profundo de la bondad que creo que nadie realmente se veía. Hay una gran diferencia entre sitting en un couchado solo y sitting en un couch petting su cat. Hay un hermano, un compañero que merece, que merece, que merece, que merece, que merece. Me, lo que nos traen en términos de la amor incondicional, lo que nos traen en términos de la confortabilidad, lo que nos traen en términos de la confortabilidad, que podemos amar y abrazar y traerlos a nuestras vidas emocionalmente. Y eso va a ser, para mí, más y más importante, mientras que nos devamos más técnicos y más móviles, y más distantes de los demás, en algunos casos, los animales van a facilitar nuestra humanidad. Quiero decir, el ciber es frío. El mundo ciber es frío. Puede ser eficiente, pero es frío. Pets son warm. En la extensa naturaleza, no existen vínculos entre especies tan profundos y poderosos como los que compartimos con nuestras mascotas. Somos compañeros de viaje y también de corazón. Somos familia. El escritor Anatole Franz logró ilustrar la alegría que producen las mascotas en el espíritu humano. Expresó, si alguien no ha querido a un animal, parte de su alma permanece vacía.